Soy su sobrina. Ya lo sé. Naciste en Piesca. Tu nombre real es Ida Levenstein. ¿No te lo han dicho? Así que eres una monja judía. Mañana iré a Piesca. Iremos juntas. ¿Por qué habéis venido? ¿Usted conocía a los Levenstein? Vivían aquí antes de la guerra. ¿Judíos? No, es que males. Ambos sabemos a quién pertenecía esta casa. Aquí nunca han vivido judíos. Sé cuando me mienten. ¿Qué es lo que quiere? Sé que puedo confiar en usted, hermana. ¿Y ahora qué? La semana que viene tomaré mis votos. La semana que viene. ¿Qué es lo que quiere decir? La semana que viene recuperada. La semana que viene. La semana que viene. ¿Qué es lo que quiere decir? ¡Gracias!